¿Qué es el trabajo que se está desarrollando desde el Congreso de la República? Bueno, ha sido un trabajo bastante duro en este primer semestre, sobre todo, que hemos encontrado un presidente que todavía no parece que nos ha posicionado, parece que el presidente todavía sigue yendo a las regiones, mirando las necesidades de las regiones, pero no está mirando cómo está financieramente y presupuestalmente. Presente una reforma antidemocrática, una reforma que atentaba contra los más pobres, entonces, que era incluir e incrementar el IVA de la canasta familiar, nosotros como partido y además todos los partidos, porque además nosotros ya lo dijimos aquí en campaña, aquí en Villa Rosario, que nunca, que si Dios nos da la oportunidad de llegar al Congreso, nunca íbamos a atentar contra los más pobres, contra las necesidades de los más pobres. Y así lo hicimos, le dijimos al presidente, nosotros nos lo acompañamos en este incremento del IVA a la canasta familiar y así se hizo, afortunadamente. Hoy vemos que esa reforma tributaria o ley de financiamiento no se incrementó la canasta familiar, no se les grabaron las pensiones, no se grabaron las OPS con el impuesto, creo que es un tema que está importante para eso. Si se hizo un tema con los más ricos, a la banca se le incrementó en cuatro puntos el impuesto a la renta, se le incrementó a los que tienen patrimonio superior a 5 mil millones de pesos también, un impuesto importante. Yo creo que todo eso es lo que nosotros estamos buscando. Se le puso un incremento a la tarifa del IVA, lo que es la cerveza y las gaseosas, porque están atentando contra la salud de los colombianos. Entonces, en ese aspecto yo creo que se ha ido avanzando y esperamos que el presidente entienda que las regiones requieren una inversión importante y más nosotros, como frontera, nosotros que hemos sufrido el problema de la migración con Venezuela, aquí le hemos dicho, no es solamente haciendo un cómpens, es haciendo acciones de inversión real en nuestro territorio. Aquí en Villa Rosario, Los Patios, Cúcuta, toda la área metropolitana, el departamento está quebrado, está colapsado y bienvenido a toda la ayuda que haya para los venezolanos, bienvenido, porque nosotros también algún día nos beneficiamos de ellos. Pero primero hay que mirar las necesidades que hay en nuestro territorio, primero hay que mirar que acá en Villa Rosario, que en Cúcuta, que en Los Patios, hay gente en los barrios marinados que se están acostando con una sola comida, hay niños desnutridos, hay niños que no tienen la posibilidad de alimentarse bien, que no hay salud, que no hay educación. A eso hay que primero apostarle a la gente nuestra y después con mucho gusto atender las necesidades de los hermanos. Señor, lo hemos visto trabajando en bloque a los representantes de la región. Sí, no nos queda otro camino. Creo que aquí independiente del color político que vengamos, tenemos todos que trabajar en equipo, trabajar fortaleciendo, pensando en la región. Independiente, dentro de tres o cuatro años, cada quien salga a buscar, si es que salimos a buscar de nuevo la posibilidad de elegirnos. Pero por ahora nos eligió el pueblo y el pueblo nos eligió para que trabajáramos en equipo pensando en nuestro departamento.